Estas imágenes las presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera. Emilio Aguilera, el tenor más aclamado de la región, ganador de concursos nacionales, sorprendió a sus seguidores con una propuesta sin igual, la de interpretar los grandes temas inmortalizados en innumerables novelas. Integraron este exigente repertorio los temas clásicos de la década del 70 hasta las más recientes canciones de novelas que están en el aire a través de la pantalla. Fue un recital único e imperdible. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón a corazón, en un llorosador. Emilio Aguilera es un correntino apasionado por la ópera, pero en esta oportunidad el recital contó con la interpretación de reconocidos temas de las novelas Rolando Rivas Taxista, Piel Naranja, Amándote y Custodio de un Amor, entre otras. Nacido en Corrientes, Emilio Aguilera conoció los escenarios desde muy chico. Estudió música, armonía y composición con los mejores maestros, perfeccionándose luego en Buenos Aires. Fue finalista de los programas Talento Argentino y Soñando por Cantar, ganándose los corazones y el reconocimiento del país, una constante que se repite en cada una de sus actuaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!